Música Muy bien, ahora un año tuve la oportunidad de participar también, nos gustó demasiado. Esperamos la segunda que fue esta. Excelente, o sea, todavía estoy emocionadísimo, eso no me lo esperaba, esperaba de repente tener uno de los premios, pero el máximo, gracias a Dios lo tengo. Y estamos muy felices, muy contentos. Música Música Música